Estamos hablando de estas familias que se oponen a este proyecto de transformación educativa. Ellos están concentrados aquí en la Plaza de la Democracia. Ellos van a marchar hasta la sede del Ministerio de Educación. Vamos a hablar con el señor Nicolás Ortigosa. Miguel Ortigosa, mejor dicho. Él es representante de los padres que están en contra de este proyecto. Bueno, van a realizar una marcha hasta el Ministerio. ¿El motivo de esta movilización? Bueno, un saludo a toda la teleaudiencia. Realmente esto es una continuación a lo que hicimos el 20 de octubre. El 20 de octubre marchamos para pedir el cambio de la cúpula del Ministerio de Educación por una grave lesión de confianza. No podemos seguir trabajando con personas que, a pesar de que nos pasamos haciendo nuestros aportes en cada uno de los procesos, no hemos sido tenidos en cuenta. Entonces, por eso se reitera. Con una modificación, ahora nos vamos y nos quedamos delante del MEC hasta que el Presidente de la República, ojalá lo antes posible, responda y acceda a nuestras exigencias. Porque son exigencias. ¿Cómo vamos a permitir que la educación de nuestros hijos esté en manos de personas que nos ocultan permanentemente lo que están haciendo? Y cuando les descubrimos, vuelven otra vez a cambiar las cosas, pero para mantener lo que ellos quieren. Entonces, no se puede. Necesitamos gente que sea de confianza, que realmente represente nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestros principios. Y bueno, hoy en día la gente que está a cargo del Ministerio no lo hace. ¿Ustedes plantean que pare este proceso? Bueno, sí, de hecho que sí, ya en teoría paró, pero no paró. Siguen haciendo una serie de artimañas ahí para intentar legitimar otra vez, diciendo que otra vez tiene aceptación al proceso. Nosotros necesitamos parar. Queremos que mejore. Sin duda, debe mejorar en muchos aspectos. Y hay carriles que pueden ir por separado, que tienen que ver con la infraestructura, con muchas cosas que no necesariamente tienen que estar todo mezclado. Hay que trabajar y cuando hablamos de contenidos, sí es necesario parar la pelota y empezar de nuevo. Empezar con representantes de padres, que yo no tengo la representación de todos los padres, represento a un grupo de padres, que esté otra gente también, que represente otros sectores, pero que podamos trabajar desde el vamos, en una nueva construcción de un plan que tenga lo que queremos. Hay muchas cosas del plan anterior de la reforma que no se tienen que cambiar. La familia debe estar en primer lugar en este nuevo plan. ¿Van a permanecer frente al ministerio por cuánto tiempo? Vamos a permanecer hasta que el presidente nos responda. Si no nos está respondiendo, probablemente cambiemos de dirección y vayamos a Amburubizaroga. ¿A Amburubizaroga? Ahí vamos a ir. El presidente tiene que contestarnos. No puede ser que siga diciendo que somos un grupito, que respondemos a un partido político. Acá estamos padres de todo el país. A pesar de la lluvia que hubo la vez pasada, vinieron. Hoy, en menos de un mes, vuelven a venir. Esta gente juntó dinero por su cuenta. Hizo asado, pizza, salieron a juntar. Estos de a uno se fueron juntando. Del departamento de Caguazú vienen 29 colectivos. Y ese dinero no lo puso más que los cagueseños. O sea, hay que saber que esto es legítimo. Y es muy importante que entiendan que esto se traduce en votos. Entonces, es tiempo de que el presidente realmente, si es pro vida y pro familia, escucha a los padres. Gracias. Muchas gracias a ustedes. El ingeniero Miguel Ortigosa, en representación de los padres de familias quienes se oponen a este proceso de transformación educativa. Ellos plantean que esto se paralice totalmente y ver otras alternativas. Es lo que plantea el ingeniero Miguel Ortigosa, aquí desde la Plaza de la Democracia.